Drake Bell revela que un entrenador de diálogo de Nickelodeon abusó de su sexualidad cuando tenía 15 años. El actor y cantante estadounidense habló por primera vez sobre esto y compartió su historia en la próxima serie de Investigation Discovery, Quiet On Set, The Dark Side of Kicks TV, que se emitirá el 17 y 18 de marzo. En el documental, Bell dice que Brian Peck, un entrenador de diálogo que trabajó en All That y The Amanda Show de Nickelodeon, abusó de él. Bell protagonizó The Amanda Show de 1999 a 2002 antes de conseguir su propia serie de Nickelodeon, Drake y Josh, que debutó en 2004. Peck fue arrestado en agosto del 2003 por 11 cargos relacionados con acusaciones de que había abusado sexualmente de un niño no identificado. En mayo del 2004, Peck no refutó los cargos de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años y de copulación oral con un menor de 16. Fue sentenciado a 16 meses de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual en octubre del 2004. Más de dos décadas después, Bell reveló por primera vez que él era el menor anónimo de ese caso. Quiet On Set examina los fundamentos tóxicos de los icónicos programas de televisión para niños creados por Dan Snyder en los años 90 y principios de los 2000. Sin duda alguna, las declaraciones de Drake Bell encendieron las redes sociales.